Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y saludos a Adelie, Enrique, Ian, grandes amigos con los que hemos compartido muchas veces mesas de análisis y opinión. A mí me gustaría centrar la exposición, si se puede llamar así, en cinco claves que estoy seguro serán un poco recurrentes a lo largo de la conversación, pero tal vez para ordenar un poco el panorama. La primera, yo me centraría en la estructura de voto, de la intención de voto. En el 2011, los primeros cinco lugares de intención de voto en enero del 2011 sumaban 83% de la intención de voto. Otros no saben, opinan, blancos, viciados, todo el otro complemento sumaba 17%, ¿de acuerdo? En el 2016, los primeros cinco puestos sumaban 72%, lo que significa que entre otros candidatos, votos en blanco, viciados, etc., sumaba 28%. En el 2021, en la misma fecha, los primeros cinco puestos suman 45%. Es decir, a tres meses de las elecciones quedan 55% de la intención de voto, de los cuales más o menos un 12% irá a blanco, viciado, etc., con lo cual queda todavía en juego unos 42 puntos de intención de voto. Lo que significa que, en verdad, desde el punto de vista matemático, digamos, casi cualquiera puede todavía aparecer en la segunda vuelta, que es lo más probable, ¿no? Para que no haya segunda vuelta en el Perú se necesita más del 50% de los votos válidos, lo que el día de hoy parece ser un imposible, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que demuestra esta estructura de la intención de voto? Es básicamente el rechazo y la insatisfacción que hay del electorado hacia la clase política, producto de, yo diría, los últimos 10 años, entre un gobierno inepto y casi probado, corrupto, que fue el gobierno del señor Ollantumala, y los últimos cinco años que han sido un descalabro absoluto entre el gobierno de PPK, Martín Vizcarra, que además sale entre la pata de los caballos con denuncias de corrupción, y entonces la clase política en el imaginario popular, pues es una clase inepta, corrupta y casi impresentable, ¿no? Está jalada y entre los candidatos no hay una cabeza visible que pueda generar una atracción más allá del 12, 13%, que es lo que tiene hoy día el que lidera, ¿no? Lo segundo es la crisis. Escuché la presentación de Beatrice y sin querer ser malcriado, eso pareciera haber sido escrito por un practicante del Ministerio de Economía y Finanza, ¿no? La verdad es que la realidad es mucho peor, ¿no? El Perú es un país que ha bajado su tasa de crecimiento del más o menos 8%, que era hace 10 años, a un 2 o 3% que era previo a la pandemia, y en la pandemia el Perú está cayendo entre 14% de acuerdo al FMI y un 11, 11 y medio, una caída de 11, 11 y medio, que es lo que calculan los analistas más independientes. Básicamente esto está referido a un Estado que ha probado ser de una inmensa ineficiencia, un liderazgo político muy pobre y una burocracia lenta y aturdida. El sector privado no entiende a la clase política peruana y hay una desconexión brutal, entonces, entre las políticas públicas y lo que el país requiere para salir adelante, ¿no? La caída de popularidad del presidente Sagasti, que es un presidente que asume en medio de una crisis en noviembre y tiene vigencia solo hasta julio de este año, en el último mes fue de 37%. Yo no tengo ningún registro en mi memoria de una caída similar, no sé si Enrique o Delia lo tengan, pero yo no recuerdo un presidente que haya caído 37 puntos de aprobación en un solo mes, ni en el peor momento del gobierno de Belaúnde, García, o en los peores escándalos de Humale y Nadine Heredia, o en medio de las caídas de popularidad de PPK y Vizcarra, cuando ambos salen por denuncias de corrupción, cayeron siquiera 20 puntos, o sea, 37 puntos es una cosa, creo yo, descomunal, que demuestra que la ciudadanía está al borde de decisiones mucho más drásticas, ¿no? Que me refiero a manifestaciones, ¿no? Hay también, como tercer punto de análisis, una identificación ideológica que se está produciendo a lo largo de los electores. En dos encuestas recientes, una del IEP y otra del IPE, hay un movimiento notable del centro hacia los extremos, tanto a la izquierda como a la derecha, y esto, creo yo, está asociado a la altísima polarización que vive el país desde hace muchos años. Esta polarización no es una polarización reciente, no es de este gobierno. Para empezar, las elecciones del 2011 se produjeron en medio de una polarización muy fuerte, lo que significa que esto es algo que ya es, diría, estructural, ¿no? Es un problema que el Perú tiene desde hace por lo menos 15 años, y que le va a costar mucho al país salir adelante en medio de una polarización tan notoria entre sectores de la derecha y de la izquierda, siendo el Perú históricamente un país centrista en cuanto a identificación popular, ¿no? En una serie de estudios que hicimos con Datum hace muchos años, se veía claramente como el centro era el magneto de la identificación popular, y esto ha ido derivando en el tiempo hacia tres espacios, notablemente el autoritarismo, y luego la izquierda y la derecha van ganando posiciones, ¿no? El cuarto punto de análisis, creo yo, son los escenarios de segunda vuelta. Al día de hoy hay 17 candidatos que tienen la candidatura validada, de alguna manera, entre los 23 que se presentaron en primer lugar, ¿no? Lo que significa que en principio tendríamos 272 segundas vueltas como opciones. En base a una metodología que se me ocurrió y que la valigué con algunos colegas, hemos podido bajar esas 272 opciones a 15 posibilidades, y de esas 15 hemos ido descartando algunas improbables. Yo veo tres escenarios de segunda vuelta con mucha probabilidad. El primero es George Forsyth, quien lidera el día de hoy las encuestas, enfrentándose a una candidatura de la derecha, probablemente Keiko Fujimori, o a una candidatura a la izquierda, que podría ser Verónica Mendoza o Johnny Lescano. Una segunda vuelta, Keiko Fujimori, frente a un personaje de la izquierda, sea Verónica Mendoza o Johnny Lescano, es una probabilidad, pero lo veo más improbable que frente a George Forsyth. Y la posibilidad de una segunda vuelta entre Verónica Mendoza y Johnny Lescano, en lo personal lo descarto completamente porque no hay un selectorado suficientemente amplio como para que estas dos personas pasen a la segunda vuelta. Ipsos, en enero pone a George Forsyth, Keiko Fujimori, Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Daniel Urresti y Johnny Lescano en los seis primeros lugares. Julio Guzmán está en franca caída, Daniel Urresti acaba de tener una denuncia, y además era una candidatura que ya estaba decayendo, con lo cual quedan estos cuatro nombres como potenciales candidatos en la segunda vuelta. Y finalmente, si me queda todavía un poco de tiempo, me gustaría mencionar algunos riesgos que creo yo debemos de mantener presentes a lo largo de los próximos meses. En primer lugar está la posibilidad de que no existan elecciones. Con un Congreso tan populista como este, con tantos intereses en juego, con un gobierno que está perdiendo popularidad, que a la hora de la obra es soporte político, cuando el presidente no tiene bancada y no tiene ministros o premier político, la posibilidad de que no se produzcan las elecciones existe, me parece muy baja, pero existe, y es un riesgo, me parece, que hay que tener presente. Lo segundo es que el Congreso, que es hiperpopulista, todavía tiene mucho espacio para hacer barbaridades de acá a julio del 2021. Con lo cual, esa recuperación de la que se habla del 10% para este año, yo la verdad lo tomaría con bastantes pinzas. Primero creo que los motores no se van a prender este año de la manera como se esperaba. ¿De qué da un minuto? De acuerdo. Por el tipo de, por la forma como está entrando la segunda ola, yo creo que el Perú va a tener serios problemas para recuperar la actividad económica en la primera mitad del año, y en la segunda mitad del año el problema va a ser el nuevo gobierno, que tiene que estrenar autoridades, con nuevos gobiernos, presidentes de gobiernos regionales, con nuevos congresistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, gobiernos regionales no son este año, pero sí nuevos ministros y nuevos congresistas. Tercer lugar están los casos que están judicializados, sobre todo lo que es Lava Jato y Cuellos Blancos, que son dos casos muy importantes el día de hoy en Perú, que tienen a buena parte de la clase política involucrada dentro de ellos. Un cuarto escenario de riesgo, me parece, es una crisis producida por la parte económica y social producto del COVID. Nosotros no hemos visto todavía la peor parte de la segunda ola, y ya lo que es la parte sanitaria está desbordada. En el aspecto económico, el gobierno de nuevo ha probado ser muy malo para transferir recursos, los empresarios no sienten ningún tipo de apoyo, y por lo tanto esto puede generar una situación muy complicada en el plano político que incluso podría llegar a una nueva vacancia presidencial. Esa es mi lectura al momento. Gracias.